El torneo de selecciones más antiguo del mundo prepara su edición 46 con dos invitados de Asia. La Copa América Brasil 2019 se disputará del 14 de junio al 7 de julio. Este es el especial de la Copa América Brasil 2019, un podcast producido por La Podcastera. Este domingo fue de preparación para las selecciones que van a encarar la competencia. Brasil venció 7 a 0 a Honduras. En el duelo avistoso, la canarinha comenzó temprano la goleada por medio de Gabriel Jesus al minuto 6. Un gol que fue primero anulado y después dado por válido con el videoarbitraje. Siete minutos después, vino el segundo tanto con un cabezazo de Thiago Silva. El volante Felipe Coutinho de penal a los 37 minutos hacía el 3 a 0. Después del descanso, los dirigidos por Tite volvieron por más. El segundo tanto de Gabriel Jesus al minuto 46. El primer gol con la selección para David Neres, que jugó en el extremo izquierdo en la posición de Neymar. Esto fue al minuto 56. Firmino al 64 y Richarlison al 70. Pudieron haber sido más goles, pero ahí quedó la canarinha que entusiasma a su público, a su gente, en el arranque de la semana de inauguración de la Copa América. El que dio el gran susto es Arthur, el mediocampista del Barcelona, quien se retiró lesionado en la rodilla derecha por culpa de una entrada durísima de Kioto, que fue expulsado y habrá que esperar a ver qué dice el reporte médico. La selección de Venezuela goleó a Estados Unidos por 3 a 0. Ambas selecciones se preparan, una para la Copa América y la otra para la Copa de Oro. El delantero Salomón Rondón fue la figura del partido, anotando el primer gol y el tercero, logrando así el doblete y llegando a convertirse en el máximo goleador en la historia del equipo. 24 tantos con la selección vino tinto para la estrella del Newcastle United. El joven Jefferson Zavarino, del Real Salt Lake de la Liga Profesional de Estados Unidos, consiguió el 2 a 0. El pueblo venezolano celebra de esta manera que su selección llega en plena forma para la Copa América Brasil 2019. Paraguay también se despidió de su público con una victoria sobre Guatemala. Gustavo Gómez y Derles González, este de penal, anotaron para los dirigidos por Eduardo Berizo. De esta manera se pone fin a una racha de 15 partidos amistosos sin poder ganar. Colombia hizo lo propio ante Perú, dos selecciones que serán parte de la Copa América. La victoria fue cafetera por 3 a 0. A los 23 minutos del partido, Mateus Uribe marcaba el 1 a 0 para Colombia. Uribe puso nuevamente el 2 a 0. Y Duván Zapata con su gol le dio el triunfo, inapelable por 3 a 0 a la selección colombiana. Y fue realmente una tarde negra para los peruanos, porque Yoshimar Jotun vio la tarjeta roja por una agresión sin pelota hacia Jerry Mina y como si todo eso fuera poco, Paolo Hurtado culminó el juego con una severa lesión. Todavía hay que esperar precisiones sobre el grado de la lesión de Hurtado, pero todo parece indicar que no podría llegar en condiciones a la Copa América.